Música Eres escogido para vivir en la luz admirable de Dios, rodeado de su bendición, libertad y salvación eterna. Las cadenas generacionales se han roto sobre tu vida y cambiarás la historia de tu familia presente y tu descendencia. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay familias que arrastran de generaciones pasadas cargas de enfermedad, pobreza, ignorancia, violencia y toda clase de males que se repiten sucesivamente en los descendientes. Pero en ti hay un quiebre, un cambio de rumbo. En ti se rompen todas las maldiciones generacionales. Has nacido para modificar el patrón que viene oprimiendo a tus generaciones pasadas y presentes. La luz ha entrado en tu corazón. La sangre de Cristo te ha liberado de la esclavitud del pecado. Las cadenas espirituales se han roto en tu vida. Hoy puedes alabar a Dios con agradecimiento, porque tú has sido elegido para transformar tu presente y tu descendencia. Tu vida es un capítulo que cambiará la historia. El Rey te escogió. Eres pueblo que pertenece a Dios y vas a proclamar las obras maravillosas de aquel que te rescató de las tinieblas para vivir en su luz admirable. Tienes el poder y la autoridad de ponerle fin al ciclo de la maldición. Hagamos esta oración. Dios Padre, hoy rompo por completo toda maldición generacional sobre mí y toda mi descendencia. Vivo en la luz de tu presencia cada día y someto toda fuerza de oscuridad que me quiera oprimir. Lo ordeno y proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. ¡Gracias! 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 Amén.